3, 2, 1, ya. Recientemente en medios de comunicación masivos, en Fragment, se ha hablado sobre el lamentable accidente que tuvo un joven prometedor de la lucha olímpica en el estado, de nombre Exxon Benjamín. Y lamentablemente, pues efectivamente, su lesión proviene de un accidente en el que participaba dos personas. Una de ellas es el doctor Jorge Concepción Tamaño Silva, que conducía un Ford Fiesta blanco. Y el otro señor, joven, es el motociclista, conductor de una moto, G.C. David Morales Cruz. Lamentablemente, en medios de comunicación, un funcionario público, de nombre Arturo Jesús Chávez Ramírez, que se ostenta con el cargo del instituto, titular del Instituto Estatal del Deporte del Estado del Gobierno del Estado de Oaxaca. En estas conferencias que ellos han dado, en las difusiones en redes sociales, han alterado la realidad de los hechos. Han manifestado que mi cliente, Jorge Concepción Tamaño Silva, conducía en el estado de mi edad y que iba a acompañar a otras personas. Y que precisamente el día 9 de abril, aproximadamente a las 20, 30 horas, cuando conducía sobre la carretera Exxonpa, a partir de Plaza Bella hacia la población de Exxonpa, circulando del sur al norte, con esa dirección, y aproximadamente a 400 metros adelante, del lado izquierdo, hay una calle que se llama Tlacolula, que es la que precisamente el doctor abordó para poder acceder a su domicilio, que estaba a escasos dos cuadras del lugar de los hechos. Quiero decirles a toda la sociedad oaxaqueña, que el doctor ese domingo regresaba de haber ido a visitar a su suegra en compañía de su esposa y de sus dos hijos, para desvirtuar la falsedad de las declaraciones que han sido circuladas en medios pasivos de comunicación, de que ellos han acompañado a sus amigos. Quiero manifestarle también a la sociedad que el doctor Jorge Concepción Tamaño Silva no iba en estado de verdad, como se ha afirmado falsamente. Para ello, los abogados sabemos que la mejor forma de probar es el dictamen pericial médico, del cual obra la perpetua investigación, donde él, después de su estudio toxicológico, sanguíneo, apareció sin una gota de alcohol. Por eso es importante aclararle a la sociedad este punto. ¿Qué es la verdad de los hechos? La verdad de los hechos es que al circular el doctor en esa dirección hacia Azompa, vira él a la izquierda para incorporarse a la calle de Tlaxcolula, que es precisamente este es el vehículo que él conducía. Esta es la calle que viene hacia Azompa. Pero esta motocicleta, que era conducida por el primo del luchador, venía a alta velocidad en sentido contrario, es decir, venía de Azompa hacia Plaza Bella, de norte a sur, a alta velocidad, y se impacta, si ustedes hicieran un acercamiento, la llanta delantera de la moto, que está completamente doblada hacia el cuadro de la motocicleta, y se impacta aquí, en esta orilla. Era tan fuerte la velocidad que era conducida por el primo, el prometedor luchador que tenemos en el estado. Era tan fuerte, si me regresa por favor, era tan fuerte que el luchador de este espacio de acá salió proyectado 15 metros. Es decir, venía sobre la motocicleta como copiloto, y salió proyectado 15 metros adelante. Imagínense ustedes la velocidad con que le venía la motocicleta para ser proyectado tan lejos. Y si el que hubiese traído la velocidad fuerte fuera del coche, la proyección del muchacho de la motocicleta no hubiera sido sobre la misma calle Azompa, hubiera sido sobre la calle de Tlacolula. Esa es la realidad de los hechos. Esa es la verdad de los hechos. Un joven doctor que viene de visitar a su suegra en compañía de sus dos hijos, de su esposa, que además está demostrado que con videos que ya tenemos exhibidos, que venían circulando a baja velocidad porque por la hora había tráfico, y cuando se incorporan otros lúnicamente después de ver, viran también a baja velocidad porque al hacerlo rápido, pues se vuelca. Esa es la verdad de este asunto. Si me aproximas, por favor. Aquí se ve completamente noblada la motocicleta de la motocicleta que llega hasta por abajo del cuadro. ¿Por qué? Porque el golpe fue precisamente en la parte delantera de la moto. Es decir, va la moto, choca del lado izquierdo y se proyecta, el acompañante de la moto se proyecta 15 metros alante. Si hubiera frenado, eso no hubiese sucedido. Si hubiera ido despacio, eso no hubiera sucedido. Si el de la moto hubiera ido en el lugar que le corresponde, eso no hubiera sucedido. Este golpe que ustedes ven acá y de Paralizas es del conductor de la motocicleta que cayó nada más acá. El que salió proyectado fue el joven que sigue aquí también a Clarán. Le hemos pedido nosotros como abogados y la familia del doctor adiós por la salud del joven Exxon Benjamín Pinacho porque es un lamentable accidente. Nadie se levanta una mañana con la finalidad de querer causarle daño a alguien. Y este no era el caso del doctor Jorge Concepción Camario Silva. Al contrario, el doctor se quedó para aclarar las cosas. Quiero mostrarles, si me permite por favor, el video. Quiero mostrarles la distancia. Miren, aquí está tirado corre el video. Aquí está tirado el tenis. de luchador. Esto que ven ustedes acá es la sangre donde estaba siendo atendido. ¿Sincorres? Esta es la sangre, el tenis. Aquí de este lado está el bote de alcohol y este es un guante de los paramédicos. Vean ustedes la distancia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho pasos. Esta fue la distancia que fue proyectada. Y un elemento más. No llevaba un casco a los muchachos. Lamentablemente. Ahora todos quieren responsabilizar al doctor, pero nadie asume la responsabilidad de dejar salir a un menor de edad en una motocicleta sin casco y alta velocidad. Esa es una lamentable consecuencia. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Ante no poder probar las cosas en los tribunales ante el Ministerio Público, acuden a este funcionario público de nombre Arturo de Jesús Chávez Ramírez, titular del Instituto Hospital del Deporte del Gobierno del Estado de Oaxaca, que Jesús influencia en este asunto penal donde él no tiene nada que ver. Si me permite, por favor. Está la declaración de él donde confiesa que acababa de hablar por teléfono. Esta declaración es de fecha 10. El día lunes 10 como a las 7.38 de la noche aproximadamente en el hospital. Sin ir. Necesitamos el volumen. No puedo conectarnos en la bocina. No se escucha pero mientras alto, ¿no? Alto, alto, alto. Bueno, sigo diciendo mientras el tema de la bocina. El señor confiesa haber hablado con el fiscal general del Estado con el señor Bernardo Ramírez Alamilla. En su declaración lo dice acabo hace media hora hablar con Bernardo Ramírez Alamilla para que atienda nuestro tema y ayude a los familiares. Así lo tengo textual. Y luego sigue diciendo mañana voy a ver al gobernador y estoy seguro y estoy seguro que él apoyará este asunto porque le gusta apoyar este tipo de situaciones. ¿Qué evidencia más clara que la intervención de este funcionario público en un asunto de carácter penal que deben de resolver los tribunales de acuerdo a las pruebas? ¿Saben cuál fue la consecuencia? La consecuencia de la intervención de este señor que además utilizó el recurso público para difamar en medios de comunicación al doctor. ¿Saben cuál fue la consecuencia? Que liberaron a GESEP e inculparon al doctor Jorge Concepción Camayo actualmente se encuentra recluido y siguen ejerciendo presión en el asunto. Yo me pregunto y le pregunto al señor gobernador ¿Hay formas de corrupción? No necesariamente te deben dar o recibir o dar dinero. El tráfico de influencias por parte de servidores públicos en una sociedad eso también se llama corrupción. Un gobierno debe de ser imparcial en materia de justicia y en este caso hay parcialidad en este caso hay influencia política y están destrozando la vida humana de un doctor que como nosotros fue a visitar a su familia un día domingo y regresaba a su casa en compañía de sus hijos. Tantita lógica se requiere para entender que si llevas a tus hijos a tu esposa a lo que más quieres no vas a andar a alta velocidad. Lo que no quieren asumir es la responsabilidad de los otros pero no hay problema para eso existen tribunales federales y recursos que nosotros abogados podemos ejercer. El día de hoy presenté una denuncia formal en contra del señor Arturo de Jesús Chávez Ramírez titular del Instituto Estatal del Deporte del Gobierno del Estado de Oaxaca por el delito de colisión de servidores y cohecho la denuncia fue presentada ante el titular de la Fiscalía Especializada Anticorrupción para que haya a tirar de las cosas le pido al gobernador sea destituido de su cargo este funcionario público y no ofrente un proceso más con influencia política. Yo creo que la sociedad debe entender ya que no porque vayas a medios de comunicación o porque ejerzas presión los asuntos se tienen que resolver en un sentido o en otro. Ah les voy a hacer llegar copias de la denuncia a ver aquí preguntas también quiero manifestarles que han sucedido en redes sociales eso es un tema que ya se debe debatir en Oaxaca a raíz de la manipulación de la información en este caso la esposa del doctor y sus hijos tuvieron que salirse de su casa porque quienes manejaron la información pusieron el domicilio de ella y empezó a ser agredida por vándanos no puede ser posible que una familia normal común que venía tranquilamente ahora tenga que esconderse de un grupo de personas que han estado atacando su domicilio la señora se tuvo que salir de su casa no es posible de verdad que no es posible el día de hoy a las 5 de la tarde voy a tener la primera audiencia de comunicación de imputación en contra del doctor Jorge Concepción Tamaño Silva yo le quiero pedir desde acá al tribunal al tribunal superior de justicia del estado que actúe con absoluta imparcialidad que no suceda lo mismo que sucedió en el poder ejecutivo el trabajo de confluencias que resuelvan conforme a derecho y conforme a pruebas que esa es la labor fundamental de la justicia les quiero decir que conforme a derecho el doctor Jorge Concepción Tamaño Silva debe enfrentar este procedimiento en libertad porque no es un delito que amerite prisión preventiva oficiosa ni está acreditado ninguna de las causas para establecer una prisión preventiva una prisión preventiva calificada es decir el doctor no tiene riesgo de su tracción de la justicia el doctor se quedó a pesar de que muchos me aconsejaron que se fuera él se quedó porque se sentía y se siente hasta la fecha que no era responsable y se quedó porque él fue educado con valores con valores de responsabilidad y el doctor se quedará enfrentar este procedimiento pero con la ley en la mano con las pruebas la otra razón la otra razón por la que podría negarle la libertad sería el riesgo que él obstaculice el procedimiento el doctor no tiene esos elementos para actualizar un procedimiento no tiene influencias políticas como incluso así lo han dicho los medios de comunicación él no tiene influencias políticas es un ciudadano común el doctor un hombre trabajador y el otro motivo es que él causara daños a las víctimas yo vengo a platicar con él y me dice licenciado yo como le voy a causar daños a las personas que hasta ese día ni siquiera conocía y en este momento ni siquiera conozco no hay una razón para causarle daños por eso el doctor hoy después de la audiencia debería conforme al derecho y a la justicia y al no procedimiento salir de libertad para enfrentar el procedimiento también el doctor me ha expresado que si en dado caso fuera responsable está dispuesto a reparar el daño él no quiere pleitos con nadie quiere solucionar un problema quiere seguir viviendo su vida de manera normal como la veía hasta el día 9 de abril antes del accidente alguna pregunta que quiero realizar en cuanto a los seguros abogado que sucedió me imagino que el doctor traía seguros los chicos no lo sé no hay seguros de promedio no están asegurados ninguno de los dos la demanda principal entonces que pide la parte impositora es decir que esté no la demanda principal es que el gobernador le pida la renuncia a una persona que está siendo corrupta en su gobierno que es el director del instituto del deporte ¿quieres poner? el nombre del director es Arturo de Jesús Chávez Ramírez voy a reproducirlo desde aquí para que se escuche el audio hay videos del multilista del vehículo hay videos hay videos de casas anteriores tenemos videos tenemos videos del momento del accidente también posterior tenemos mucha evidencia mucha evidencia y lo que es peor por eso se ve que si hubo otra confluencia todos esos videos se los proporcionamos a la representación social se los proporcionamos a los investigadores y a los peritos y a pesar de toda esa información de toda esa evidencia elaboraron un dictamen contrario a mi cliente yo me refería a la parte es decir la parte de la gente que no se pide es decir que está en la cárcel involucrado que es más o menos la exigencia justicia con imparcialidad es decir que no haya influencia política en este asunto como está viendo y que quien ya lo hizo y ya lo perció se vaya del gobierno porque no puede ser posible porque un gobierno es para todos con igualdad con equidad no es posible que un gobierno tome un partido además el señor es del instituto estatal de deporte se puede entender la resolución del ministerio público de un juez pero de una persona completamente ajena al procedimiento la pregunta es ¿por qué termino? ¿por qué habló con el fiscal? ¿por qué dice que habló con el gobernador? para tratar ese asunto ¿cuál era su interés? y lo dice en el video mi interés es ayudar a esta familia eso está prohibido por la ley y está sancionado por la ley por eso lo denuncié ¿se tuvo que mantener a la margen entonces abogado? completamente él y cualquier otra persona en el juicio contradictorio los acusatorios empresariales que tenemos nada más es una contradicción de las partes y no en medios es en el tribunal pero desde aquí les digo que si quieren debatir las cosas en medios a mí también la encuentran en medios como abogado no nada más en los tribunales porque yo sé que estoy protegiendo o defendiendo a una persona inocente y sé todo lo que está pasando dentro de la experiencia no cae duda que hay una vida en riesgo muy posiblemente sea complicado sea complicada la situación de Edson de salir adelante tanto como persona para hacer su vida normal como luchador pero hay un daño no sabe hay que esperar a ver si es el daño provocado por quién pero a fin de cuentas más allá de los tribunales más allá de eso hay una vida de con ellos si fíjense que me lo decía lo digo yo pero también me lo decía mi cliente me decía Pizarro con independencia de cómo se hagan las cosas pónganse en contacto con los familiares ofrézcanle toda la ayuda que sea necesario y desde el primer día desde el día del accidente que yo llegué a la edad yo hablé con los familiares y les ofrecí todo el apoyo posible con independencia me lo decía de quien sea no fue de que te damos tanto para que ya no hagas drama no 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 concre es una vida humana no jamás no 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 es más en este momento se le pide a Dios porque ese joven esté bien ¿no? porque porque sane pero además un mensaje a los familiares es si requieren algo económico para salir adelante o ser atendido con mucho gusto con independencia del asunto con independencia del litigio estamos conscientes que se trata de un joven de una vida humana que lamentablemente por irresponsabilidad del conductor de la moto moría de exceso de velocidad sucedió lo que pasó pero eso no se le decía a nadie ni a tu tío en enemigos es una vida humana y hay que ser sensibles ante eso entonces dejemos abogados que siga el proceso conforme a derechos pero aquí el tema principal es la renuncia de actores Jesús Chávez Ramírez como titular del Instituto de Deporte del Estado de la Tierra eso y lo segundo es que si dejemos que siga el proceso el proceso lo debe enfrentar en libertad del doctor porque así lo dice la ley porque así están las pruebas pero si no el tribunal no lo deja en libertad quiere decir que sigue habiendo influencia en el asunto y yo soy capaz de irme a tribunales internacionales por este asunto es decir ¿por qué generar un conflicto donde no hay? además el doctor va a disfrutar el procedimiento y va a ayudar a estas personas ¿y este alimento ya lo presentó ante las autoridades de abogados para que? ya lo presenté lo presenté ante el Ministerio Público ¿y qué le dijeron? para en la situación ¿por qué no puede salir? el Ministerio Público tenía la obligación del momento de resolver aunque el peritaje dijera que fuera responsable el Ministerio Público tenía la obligación de decir como no es un delito de prisión preventiva oficiosa se deja libertad al doctor pero se le vincula al proceso es decir se pasa al Ministerio al juez para que inicie el procedimiento se consigna la carpeta de investigación ante un juez pero no dejaron libertad están dejando ahora que el juez decida ¿cuáles horas lleva detenido? a este momento lleva como 58 horas abogado entonces usted ¿cómo calificaría entonces esta detención la arbitraria? ¿qué puede decir usted? no, mira la detención no fue arbitraria porque detuvieron a las dos personas que eso era lo más tanto el conductor del Ford como el de la motocicleta pero el de la motocicleta ya fue liberado por la influencia de este señor y dejaron al doctor cuando en mérito de legalidad de legalidad deberían estar los dos fuera enfrentando por lo menos mi cliente que el dictador lo manipularon para que fuera culpable pero en libertad ¿dónde encuentra su cliente ahorita? en la este en el edificio aquí un rascado de los separos de Ciudad Judicial en los separos de la Fiscalía de la Justicia del Estado lo grave en esto es que este señor en su declaración dice que le habló al fiscal o sea yo que garantía tengo de un juicio justo que garantía tengo de que el fiscal no se entrometa y este señor me dijo que iba a hablar con el gobernador se atreca de influencia influencia ella solo se vale ¿no? o sea un gobierno es un gobierno para todos y con el imperio de la ley yo conozco al gobernador y sé que su comportamiento ha sido ejemplar y ha utilizado la ley y no se mete en estos asuntos pero uno sugera lo hizo y está la evidencia pública en los videos que están circulando de parte de por favor en el tema legal sabemos que el gobernador eso es lo que dijo el señor Leonardo Balamilla están atendiendo de manera puntual ya están informados del tema y seguramente la van a seguir ¿qué es el fiscal? pues tuvimos comunicación con el fiscal hace media hora aproximadamente él ya tiene conocimiento del caso lo va a revisar hay muchas actividades que hemos tenido durante el día por supuesto coincidimos pero hasta ahorita ya tuvimos la comunicación para tocar el tema el gobernador no lo veo ya al día de hoy seguramente platicaremos del tema el día de mañana o en el discurso de la semana pero sabemos que el gobernador es una persona que confía y que apoya a la gente tiene este tipo de necesidades sobre todo siempre planteando el tema de la justicia abogado que aparte del tráfico de encrencias que es el más importante ¿qué otras irregularidades se encuentran en el caso? como obviamente el doctor está encarcelado pero ¿qué otras irregularidades ha habido en cuanto a los peritajes en cuanto a bueno ninguno de los dos contaba con seguro que es algo obligatorio en el estado en el momento ya que se ha sancionado pero bueno es otro tema ¿qué otras irregularidades se encuentran en este proceso? mira por las experiencias la dirección de salud pericial se emite un dictamen mi experiencia me dice que ese dictamen fue favorecido al de la motocicleta por la influencia política de este señor lógicamente eso me lleva a que pues consignen la carpeta de investigación con detenido a mi cliente yo tengo en todo el procedimiento la posibilidad de demostrar con peritos expertos lo contrario entonces eso no me genera tanto ruido o sea lo que me genera ruido es el por qué salió el dictamen así cuál fue la influencia el dictamen pudo haber sido de cualquier forma es debatible disculpe el examen psicológico ¿cómo se dio? ¿de quién? ¿de mi cliente? ¿de el doctor? ¿de el doctor? ah pues bien el señor iba a juicio es más yo también puedo decir yo personalmente hablé con él iba con su esposa yo llegué a mi parte del accidente o sea pero tú no puedes creerme a mí si quieres la verdad es el dictamen y el dictamen dice que estaba bien entonces podrán decir las los familiares del otro muchacho o este funcionario podrán decir que iba adorado pero si los dictamenes están bien lo que está diciendo es una falsedad por eso es tan delicado el asunto porque no nada más en su influencia inventó cosas que no le constan en el expediente ¿cómo se llama entonces a eso que están haciendo ahí? colisión de funcionarios colisión así ya colisión coalición 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 de funcionarios así se llama el delito lo grande es que esto implica el propio fiscal porque como acaban ustedes de escuchar él dice públicamente acabo de hablar hace media hora con el fiscal y dice hasta el nombre ¿no? entonces pues eso es delicado cuando queremos que un fiscal sea correcto la verdad es que la denuncia no la dice en contra del fiscal pero sale implicado sale implicado lamentablemente valoraremos nosotros en su momento si tendremos que pedir un juicio político contra él ¿debe un expediente abogado para la denuncia contra el autor de Jesús Chávez Ramírez? ¿qué va a proceder en ese sentido? presentamos la denuncia por escrito pero mi cliente está detenido y no la puede ratificar va a tener que estar en libertad ¿la de no ser por parte del doctor directamente? sí, el doctor porque él es sorprendido el doctor fue el que presentó la denuncia por escrito pero tiene que ratificarla para que tenga su continuidad en el escrito están manifestando donde está detenido si el fiscal anticorrupción considera prudente irle a tomar su ratificación pues la tiene en el piso de abajo donde están sus oficinas si quiere esperar a que salga aquí también nos daremos cuenta pero aquí viene la intervención de otro fiscal y que esperemos también se va a ir paseando en resumidas cuentas la petición es que su defendido enfrente el proceso en libertad y la renuncia del director del instituto de deporte de abogado esas son ¿por qué? porque no puedo permitirlo yo como abogado y no puede permitirlo una sociedad imagínate tú que tuvieras un accidente y al rato viene el juicio por el juicio de un funcionario pues termines en la cárcel como aumentar el sistema gubernamental a un particular completamente y lo que es lo que habla del fiscal y habla del gobernador yo estoy completamente seguro que en el nivel que tiene este funcionario ni siquiera llegó a hablar con el gobernador pero lo dice y lo involucra y lo mete eso lo dedicaba al asunto por eso tiene que irse no le quiero al gobernador que esos funcionarios pues no los conserve ¿no? estamos hablando de un funcionario incapaz de estar en su puesto más que incapaz porque no estamos usando su puesto a lo mejor es un excelente en el deporte excelente profesor del deporte lo que pasa es que no tiene por qué es más supuesto ni siquiera tenía por qué meterse con el tema de un asunto legal de la procuraduría ese es el punto es muy delicado es muy delicado que los funcionarios intervengan en asuntos que no son de su competencia y ejerzan influencia como está sucediendo con el doctor el doctor trabaja en una clínica del estado de Oaxaca no está yendo a trabajar está sin servicio por la influencia de este señor ¿hay algo más que se haga regal el abogado? ¿alguna pregunta? pues pedirle al tribunal supero justicia del estado que como en otros casos que he visto que se han ventilado medios no se deje amedretar por situaciones de medios de comunicación pedirle que actúe con imparcialidad apegados a derechos no tengo queja en contra del tribunal en este momento en este caso en particular mi queja específicamente si es en contra pues de la fiscalía y de este funcionario que hizo las llamadas telefónicas ¿su nombre? mi nombre es Félix Hernández Pizarro y quiero finalizar diciendo que el mérito de justicia del debido proceso el doctor Jorge Concepción tamaño debe enfrentar el proceso en libertad y eso lo vamos a ver hoy a partir de las 5 de la tarde vamos a ver la función del tribunal gracias muchas gracias